Hay veces de verdad que, como dicen, la realidad supera a la ficción. Me duele tener que volver otra vez sobre el temita de la selección, el cual yo ya consideraba capítulo cerrado, pero hay tanto... no voy a decir victimismo, pero sí tantas ganas de reivindicación, tanto... no sé cómo sería exactamente la palabra, pero tantas ganas de revancha dentro de la prensa, sobre todo del sector de la prensa que no ha digerido nada bien lo de Luis Enrique, que no tiene la suficiente objetividad como para saber que Luis Enrique se ha despedido él solo y que la decisión que la federación toma es en base a resultados, no a lo que diga la prensa, que me sorprende de verdad a mí mismo tener que estar haciendo este vídeo para explicar algo que, en mi opinión, es de perogrullo. Después de esta somera introducción, dejadme que os explique un poco de qué voy a hablar. Esta mañana me saltaba en los sugeridos de YouTube un vídeo de Víctor Palacios en los que reaccionaba a unos comentarios que yo no había escuchado, pero que tampoco me extrañan, por desgracia, de Siro López sobre Pedrerol una vez más, capítulo 128. Siro López es una persona que a mí siempre le había tenido un especial cariño, asumiendo que además no tengo ningún tipo de rencor, manía, asco o parecido a ningún periodista en general, ni a ninguna persona en general, ¿vale? Ni aunque sea el lo más antimadridista del mundo. Pero el problema es que, como ya he comentado en alguna ocasión, así no haría falta que alguien le explicara un poco las cosas en perspectiva. Y en perspectiva me refiero a que le hicieran ver desde fuera el constante ridículo que está haciendo, hablando constantemente, día sí día también, de Pedrerol y del Chiringuito. Cuando lo hace de manera directa y cuando lo hace de manera indirecta, porque se cree, a lo mejor, que es que no pillamos las indirectas. El problema de esto, ¿sabéis cuál es? Que a mí me pone de defensor del Chiringuito, cuando realmente no lo soy. Curiosamente yo del Chiringuito solamente veo los tres vídeos que cuelgan de YouTube porque me saltan las notificaciones y punto. El resto jamás lo veo. Jamás. ¿Vale? Porque, bueno, pues no. No es un formato que me guste. Lo que me interesa del Chiringuito es la información que puedan tener. Punto. Hasta ahí todo bien. Resulta que ayer, y esto todo, como digo, lo he sacado del vídeo de Víctor Palacios, que es el que ha estado reaccionando a los comentarios que se vertieron en un programa, me parece que se llama El Bar del Bar, no sé, sinceramente, no me quiero equivocar, pero era una tertulia en streaming, donde estaba Siro López, Rubén Uría y Látigo Serrano, me parece, entre otros. Bueno, y escuchar a Siro López, pero también a Rubén Uría, es también, de verdad, para echarle de comer aparte. Como digo, ellos no terminan de entender de lo que va el negocio del fútbol y todo lo que mueve a su alrededor. Y lo que mueve también es la parte del show. Y la parte del show la ha representado como nadie el Chiringuito, porque es un show, ¿vale? Un show con información, pero no deja de ser un show. Pero ellos parece como que todavía no terminan de asimilar lo que es la vida y lo que es el mundo. Y siguen, como digo, en su prédica de machacar al Chiringuito, cueste lo que cueste. Decía Siro López que le daría vergüenza. Siro López, para poneros en contexto, llevaba ya, desde que se anunció la destitución de Luis Enrique, dando caña, que la prensa le ha echado, que no sé quién le ha echado, que todo es culpa de la prensa, que qué fuerza tiene parte de la prensa, porque él es la prensa también hasta donde yo sé. Pero bueno, que ahora ya siempre el malo es el de enfrente, ¿vale? No yo. El malo es el de enfrente siempre. Bueno, pues dice que claro, que la prensa, la campaña mediática, que no sé qué, que es la que ha echado Luis Enrique, ¿vale? No será que a lo mejor solo somos capaces de ganar Australia, Irán, Costa Rica, no. Eso no. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver que la prensa ha llevado una campaña contra él y al final, como resultado de la misma, la federación no ha podido a la presión y le ha echado. Y lógicamente, esta se suma a todas las que ha ido rajando del chiringuit, desde que ha salido, en el programa de Jordi Wilde, en su propio canal, el invitado donde ha podido ir todo el rato constantemente hablando de Pedrerol, del chiringuit. O sea, eso, ¿vale? En un sitio que tenga unos mínimos principios, alguien que termine haciendo de su vida hablar mierda de los demás, está básicamente muy mal visto. Aunque los demás, efectivamente, no sean santos. Aunque tenga razón en sus reivindicaciones, el que queda peor de todos es el que va hablando mierda de los demás. Y Siro López no supera su salida del chiringuito y continúa una y otra y otra y otra vez, R que R con lo mismo. Y lógicamente, al final te deja a tirar la posición de defensor del chiringuito, que a ver el chiringuito ni me va ni me viene, ni Pedrerol me va ni me viene, pero claro, es que es muy cansino. Y sobre todo cuando es un tema en el que Luis Enrique, a ver si nos enteramos ya, se ha despedido solo, se ha destituido, ¿vale? O sea, pero que no es el fin del mundo. Vamos a ver, que a otros entrenadores o les han destituido o se han ido ellos por resultados, ¿vale? Porque no han cumplido con las expectativas. Algo que pasa en el mundo del fútbol día sí día también. ¿Cuál es el punto de montar toda una campaña mediática para apoyar a Luis Enrique y atacar a la prensa? O sea, ¿cuál es el punto? De verdad, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el interés? ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, el seleccionador no ha estado a la altura, adiós y punto. Y que te vaya bien, donde quiera que sea. No es algo personal contra Luis Enrique. Porque además, otra de las cosas, yo creo que peor incluso ha sido la rajada de Rubén Uría, un atlético de, vamos, de tomo y lomo, es que dice el director de ese programa y toda la recua que tiene alrededor. Mentira, mentira. ¿Jota Jordi también estaba en la recua? ¿Jota Jordi no ha defendido a Luis Enrique? No, hombre, si hay algo que tiene el chiringuito es variedad de opiniones, ¿vale? Si hay algo que tiene el equipo de Pedro Rol es variedad de opiniones. Tenemos representantes del Barça, tenemos representantes del Madrid, unos más fanáticos, otros menos, unos más flexibles, otros menos. Pero, bueno, diferentes puntos de vista. O sea, no es una secta, ¿vale? No es una secta, es un equipo de trabajo que, de manera mejor o peor, satisface los deseos de una audiencia que quiere ver todas las noches el chiringuito, punto. ¿Vale? No sigamos siendo guardianes de la moral. No nos convirtamos en los centuriones de una, bueno, iba a decir ideología, en los centuriones de una idea, de un unicornio, ¿vale? Que no existe. Esto es el mundo y esto es la vida real. El que quiera que vea el chiringuito y el que no, que no lo vea es la democracia de elegir programación. Y contra eso no se puede luchar. Entonces, de verdad, Siro, déjalo, déjalo, tío. O sea, no creo, sinceramente, que quieras pasar a la historia del periodismo como una persona que se dedicó a meterse con otra. Cuando lleves no sé cuántos años ya en otro mundo, la gente y habla, la gente habla de ti, te enorgullecería que la gente solamente se refiriera a ti porque te fuiste del chiringuito, porque tuviste una movida con pedrerol y que hay de todos tus años, toda tu trayectoria profesional. Va a quedar en el olvido solamente por un rédito que a largo plazo no le va a gustar ni a tus descendientes ni a absolutamente nadie porque saben que tú puedes ofrecer y has ofrecido mucho más a nivel de información, de opinión, de todo. Has sido un gran periodista. Pero no cabes tu propia tumba, no te eches tú mismo la piedra encima, ¿vale? Para que toda una brillante carrera o trayectoria profesional quede empañada porque tuviste un rifirrafe, un lo que sea con pedrerol. No le des tanta importancia, no le des tanta publicidad. Tío, déjalo ya, súbelo, te fuiste el chiringuito, pasa página. Vamos a ver, hemos tenido un caso reciente con el tema de Iñaki Angulo y el tema del chiringuito. Fueron tres días de máxima audiencia para Iñaki Angulo, tal, una movida, tal. Pero luego, la verdad es que tampoco lo he seguido mucho, pero Iñaki Angulo, por lo que me ha llegado y no he llegado, sobre todo por lo que no me ha llegado, no ha continuado con la movida, ¿vale? A lo mejor puede hacer alguna referencia puntual, pero lógicamente no creo que él quiera pasar a la historia como el periodista que tuvo una movida con Pedrerol o el youtuber que tuvo una movida con Pedrerol. Pedrerol seguramente le gustará o él querrá dejar huella como periodista, por eso se dedica exclusivamente a seguir sacando sus vídeos del Real Madrid, de su opinión, de la selección, lógicamente con su estilo particular, pero no es tampoco un pibe que intente sacar o generar un rédito de Pedrerol porque tuvo un día la genial, esto lo digo irónicamente, la genial idea de ponerle una querella que luego creo que nunca le puso, ¿me entendéis? O sea, yo personalmente creo que, vamos, sea más claro agua. Entonces, Siro, no te conviertas en eso, tú eres un periodista con denominación de origen y de toda la vida, o sea, no, 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 no entres en ese juego, pero no, aquí parece que el rédito de sacar un titular de la rajada de Siro contra Pedrerol otra vez, tal y cual, hombre, hombre, déjalo ya, tío, déjalo ya, esto es una guerra muerta, ¿a dónde te diriges con eso? A ningún sitio, a ningún sitio. Entonces, lo de la selección, déjalo en paz, déjalo estar, porque ha sido el propio Luis Enrique el que a través de no conseguir los resultados esperados ha sido destituido y no hay más y con todo lo mal que me pueda caer Luis Enrique le deseo todo lo mejor en cualquier proyecto que emprenda porque no hay motivo para tenerle odio, visceral ni cainita. Y soy del Real Madrid, pero yo, oye, que le vaya bien, pero lógicamente me quedo más tranquilo, tampoco es que me importe mucho la selección, sinceramente, pero bueno, yo creo que era una propuesta de fútbol que a mí personalmente no me gustaba, no me parecía adecuada y, bueno, se ha visto los resultados que no valía para nada o por lo menos que no era para cumplir los objetivos. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí, punto. Y con Luis de la Fuente ahora vamos a ver qué pasa. Estaremos a la expectativa y pasa exactamente lo mismo. Si no lo hace bien ir a la calle, punto. Y punto. Así que, bueno, esperemos que algún día lo asuman un poquito mejor y que no se dejen llevar por tanta pasión y tanta testosterona a veces, que tanta emoción, de verdad, que a veces desborda y no tiene ningún sentido. Así que, bueno, ahí estaba lo que quería decir sobre Siro López, mi opinión, que lógicamente es muy personal.